La información exacta de tus artistas, ahora, EXA NEWS. Hola amigos de EXA TV, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Echeverría, estas son las EXA NEWS y hoy hablaremos de los músicos que son adictos al cigarro. Empezamos con el ex miembro de la boy band One Direction, el cantante Saint Malik de 22 años que ya había rumorado que dejaría el tabaco debido a los comentarios de sus fans, publicó una foto en su Instagram enseñándonos que volvió a retomar el vicio que a las Direction les molesta. Luego tenemos a la princesa del pop, la cantante mejor conocida como Britney Spears, tuvo en el 2006 un ataque de pánico, el cual se cree fue producido por los 40 cigarrillos diarios que la intérprete de Baby One More Time fumaba, los cuales además le causaron grandes daños en su voz y en su salud. Y para terminar está la alocada Lady Gaga, esta talentosa y polémica cantante de nombre Stephanie Germanota tiene 6 premios Grammys y ha roto 13 récords Guinness, además de esto la excéntrica productora admitió que fuma alrededor de 20 cigarros de tabaco en sus días más ocupados. Esperemos que todos ellos gocen de una excelente salud. Estas fueron las Exa News, mi nombre es Jimena Echeverría, sigan viendo Exa TV. Esta fue la información exacta de tus artistas. Exa News, en Exa TV.